En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta el tema Fe, capítulo 2, cuarta parte Me alegro de estar nuevamente con usted hoy para continuar con el tema de esta semana, la fe He estado explicando los tres grandes imperativos de la fe Tres cosas que tienen que ir juntas con la fe Primero, la fe tiene que ser confesada Segundo, la fe tiene que orar Tercero, la fe tiene que ser probada Ayer tocamos el segundo gran imperativo La fe tiene que orar Hoy nos moveremos al tercer imperativo La fe tiene que ser probada Esto es algo que a la gente no le gusta oír Sin embargo, está bien claro en las escrituras y también lo he confirmado por experiencia personal Es interesante que tres de los escritores principales del Nuevo Testamento concuerdan con el énfasis que vamos a hacer Que nuestra fe tiene que ser probada Los escritores son Pablo, Santiago y Pedro Estudiaremos primeramente lo que Pablo dice al respecto En Romano 5, en el comienzo del capítulo Pablo establece nuestra posición en relación con Dios Dice así Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Luego continúa describiendo el proceso que resulta después de alcanzar esta relación con Dios Y usar la palabra gloriarse Tres veces Que realmente significa exaltarse o expresar viva alegría en el mensaje La primera vez está en Romanos 5, versículo 2 Y dice Pero la próxima vez Pablo usa la misma palabra en un contexto diferente y realmente sorprendente En el versículo 3 y siguiente dice Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Bien, esta es una declaración sorprendente a primera vista Nos alegramos en nuestras tribulaciones Me pregunto si usted se alegra en sus tribulaciones Yo conozco a muchos creyentes que no han aprendido esa lección Y sin embargo Pablo, Santiago y Pedro concuerdan En que la tribulación debe ser fuente de alegría ¿Por qué? Dice Pablo que nos gloriamos o alegramos en nuestras tribulaciones Porque la tribulación es esencialmente una parte en el proceso Que nos lleva a cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas Escuche el orden del proceso La tribulación produce paciencia o perseverancia Y no hay ninguna otra manera de producir paciencia o perseverancia Como quiera llamarla Si no es pasando por la prueba de la fe La paciencia produce prueba o carácter probado No solo confesión verbal No solo actos religiosos Sino carácter que se ha mantenido en la prueba El carácter probado es la base para la esperanza Una expectativa firme y continua De la bondad de Dios Y la esperanza nos lleva al derramamiento del amor de Dios En nuestros corazones El objetivo final es el amor de Dios Derramado en nuestros corazones Pero se requiere un proceso para preparar El corazón para recibir y contener todo el amor que Dios quiere derramar En nuestros corazones Y luego en el mismo capítulo 5 de Romanos Versículo 11 Pablo usa la palabra Gloriarse por tercera vez Dice Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Es el clima de la vida cristiana Gloriarse, gozarse, alegrarse en Dios Es encontrar su mayor alegría y deleite No en experiencias o dones Sino en Dios mismo Para allá es donde nos lleva Dios Lo va a lograr por medio de las tribulaciones Y las pruebas Esas pruebas van a edificar carácter en nosotros Que puedan recibir la plenitud del amor de Dios Y que se puede relacionar con Dios mismo Como nuestra alegría principal El centro de toda nuestra fe El centro alrededor del cual gira Toda nuestra vida espiritual Ese es el objetivo de Dios Y Él lo logrará Haciéndonos pasar por las pruebas de nuestra fe Ahora escuche lo que dice Santiago Está en la misma línea En Santiago capítulo 1 Versículos 2 al 4 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Note el mismo tema Cuando usted se encuentra en diversas pruebas ¿Qué es lo que hace? Quejarse, darse por vencido Preguntarse que ha salido mal No Santiago dice Téngalo por sumo gozo Igual que Pablo Nos gloriamos ¿Por qué dice Santiago Que debemos tenerlo por sumo gozo? Bueno Él sigue diciendo Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Más tengan la paciencia Es la misma palabra de Romano Si significa perseverancia Su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Bien Ese es el objetivo Eso es lo que Dios está produciendo Que seamos cabales y perfectos Sin que falte nada Por eso cuando nos damos cuenta Que es lo que Dios quiere producir en nosotros Que es llevarnos a un estado de perfección Y o validad Donde toda faceta de nuestro carácter Está en orden Donde cada elemento de nuestra vida Está disfrutando de su provisión Y si significa pasar por las pruebas Entonces podemos entender Por qué debemos tenerlas por sumo gozo No que disfrutemos de las pruebas Sino de lo que Dios está haciendo en nosotros Por medio de las pruebas Veamos otra vez el objetivo final Que Santiago dice Ha de ser el resultado de estas pruebas Que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Si ese es el camino a la perfección Y a la cabalidad Entonces yo estoy dispuesto A inclinarme delante de Dios Y decir Señor cualquiera que sea la prueba O la tribulación Confío en ti Confío en que no me vas a probar Más allá de lo que puedas soportar O que sea necesario Y en la prueba me gloriaré Atendré por sumo gozo Porque confío en ti Creo que tiene el mejor interés para mí Y tú sabes producir lo mejor en mí De lo que soy capaz Hemos visto lo que Pablo y Santiago Dicen de los beneficios Que resultan con la prueba de nuestra fe Ahora veamos lo que dice Pedro En 1 Pedro capítulo 1 Versículos 5 al 7 Pedro describe a los cristianos Como protegidos por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero Note la importancia de la fe Es por medio de la fe Que obra el poder de Dios En nuestras vidas Para protegernos Y guardarnos Para lo que Dios tiene adelante Sin fe No hay canal por medio Del cual pueda trabajar Dios Para protegernos Y guardarnos Para lo que queda adelante Y hablando de la salvación Que está por delante Pedro continúa diciendo En lo cual vosotros Alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sea sometida A prueba a vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Nuevamente Pedro indica Que podríamos pasar Por diversas pruebas Si pudieran afligirnos Pero que en lo profundo Del corazón Está este gozo En nuestra salvación Eterna e inconmovible El propósito De la tribulación Es probar la fe Pedro usa la palabra Probar en el mismo sentido De probar Y refinar los metales Debemos recordar Que en tiempos de la vida Los metales preciosos Como el oro Y la plata Eran refinados con fuego La manera de hacerlo Es esta El metal se ponía En un recipiente Sobre un fuego Y el fuego Era atizado Al calor más grande Que podía producir Y en el recipiente Sobre este tremendo fuego El metal El oro La plata Era derretido Y cuando era derretido Al estado líquido Las impurezas Que tenía La escoria Subía a la superficie De refinadoras eliminaba Hasta que no hubiesen Más impurezas El metal había sido probado Refinado Y era de valor reconocido Oro sin probar O plata sin probar No tenía ningún valor reconocido Bien La escritura dice Que así es Como el Señor Trata con nosotros Este cuadro Es de Malaquías Capítulo 3 Versículos 2 y 3 Donde habla De la venida del Mesías Y quien podría soportar El tiempo de su venida O quien podrá estar en pie Cuando el se manifieste Porque el es como fuego Purificador Y como jabón de lavadores Y se sentará Para afinar Y limpiar la plata Porque limpiará A los hijos de Leví Los afinará Como a oro Y como a plata Y traerán a Jehová Ofrenda en justicia El Señor Tratará con su pueblo Como ese afinador de plata Es importante Que el metal Sea expuesto A ese tremendo calor El fuego Hace que el metal Se derrite Y que las impurezas Suban a la superficie Y cuando afloren Entonces el afinador Puede limpiar Y purificar el metal Alguien ha dicho Que el afinador Sabía cuando el metal Estaba completamente puro Porque podía ver Su imagen reflejada Perfectamente en la superficie Cuando el reflejo Era fiel Sabía que no quedaban Más impurezas En el metal Y por supuesto Así es como Dios Trata con nosotros Nosotros estamos En el recipiente Refinador Sobre el fuego Pero el se ha inclinado Sobre nosotros Con amor Y compasión Esperando hasta que su imagen Se refleje en nosotros Sin ninguna impureza Para terminar Voy a leer un versículo De Isaías Capítulo 48 Versículo 10 Donde el Señor Dice a su pueblo He aquí Te he purificado Y no como a plata Te he escogido En horno de aflicción Amado amigo Recuerde que Es en el horno De la aflicción Que el Señor Nos prueba Nos purifica Y produce su imagen En nosotros De manera que Si usted se encuentra En el horno No se queje Alégrese Y confíe En el Señor Porque Él Hace lo que es mejor Para usted Bien nuestro tiempo De hoy terminó Regresaré mañana A la misma hora Para cerrar Esta charla Sobre la fe Voy a regresar Nuevamente A lo opuesto De la fe La incredulidad Para demostrarle Como la incredulidad Está en el fondo De la caída del hombre